Bueno, Silvana, si viene una nueva experiencia, contanos cómo la están viviendo ustedes como familia. Estamos muy ansiosos todos, porque la verdad que vemos el trabajo que él hace día a día, el esfuerzo que le pone y las gana, y obviamente nos emociona mucho eso. Él ama lo que hace. Emociona también y relaja, me imagino, esto que vivimos recién. Decís, no, sos el a él, él es el protagonista. Aparte cómo se expresa, la claridad que tiene es admirable. El protagonista es él, por eso yo no quería ni pasar por acá por el micrófono. Pero bueno, por ahí para agradecer a toda la gente que lo alienta, que lo acompaña, que le dice cosas cuando va por la calle, que le manda mensajitos por las redes sociales, porque eso a él lo ayuda, lo estimula y lo motiva muchísimo a seguir por el sueño. Y por todas las empresas de Pico, que por esas empresas Bautista viaja a Turquía. Es importante que lo destaques porque, por ejemplo, viste que Básquet no puede viajar, por lo menos hasta ahora. Exactamente, sí. Bauti viaja por campañas de recaudación que ha hecho la Federación y por las empresas de Pico que donaron plata para que él pudiera realizar el viaje. Aparte, bueno, ustedes se movieron, estuvieron ahí. Sí, sí, sí. Nosotros nos movemos continuamente con esto, también colaboramos con la Federación y todo, porque es un movimiento muy lindo, pensar que hace unos años esto era impensado. Y ahora que todo haya crecido tanto y en tan poco tiempo. Y aparte ver que hacerlo porque a él le gusta, entonces uno lo disfruta mucho más. Seguro. Bueno, esto es igual, igual. Verlo así hoy con 22 años y aquellos primeros días. ¿Qué pasa por tu cabeza, por la de Lisandro? Era un nene. Nosotros miramos notas anteriores, videítos anteriores y la verdad que no lo podemos creer la madurez que tiene. Y en este último año ha madurado muchísimo, muchísimo. Dejó de ser el adolescente que era y es un adulto. Está hermoso, está siguiendo un proceso maravilloso. Sí, sí, sí. Y en eso, ¿quién ayuda, quién colabora? ¿Quién pensás que le suma? ¿O es todo él? Él tiene una forma muy particular de ser. Recién me comentabas. Sí, sí, sí. Él es muy estructurado. Él sabe lo que le gusta y va por eso. No se conforma con... A veces lo tenemos que retar porque le decimos que salir segundo... Viste que no te dijo lo que salió segundo. Él te dijo lo que salió primero. Sí, te acuerdo. Es muy autoexigente. Es muy, muy, muy autoexigente. Entonces por ahí hay que bajar lo que está bueno eso. Pero bueno... Sí, pero ¿cómo hace para bajar la expectativa? No, es que tampoco nos dice la psicóloga que no hay que bajarle la expectativa, pero sí que tiene que entender que no subirse al podio también es importante. O sea, ir y no más es importante. Claro, ya viajar, seguro. Así que bueno, él es así. Por eso está donde está y... Totalmente. Es todo mérito de él, pero el deporte lo ha ayudado muchísimo en su madurez, muchísimo. Totalmente. Y también a socializar, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque está con sus padres, se mueve en un mundo, aparte, muy importante, ¿no? Sí, y el otro día que estuvo en el torneo del Senar, ya uno ve el ambiente, que había deportistas que uno los ve por televisión. Por ejemplo, ¿a quién viste? ¿Quién te sorprendió? Pico Carlos Mango, estaba Anita Pellitero, estaban todos los nadadores más importantes de la selección argentina de distintas discapacidades. Claro. Periodistas conocidos y demás, y ver que ya lo reconocen, que lo saludan, que lo toman como uno más, porque el síndrome de Down antes ni existía en ese tipo de competencia, eso es recontra gratificante, porque hace 20 años cuando él nació no había ni escuela para que ellos vayan, entonces es muy grande el cambio. Para ustedes como papá, un orgullo y una satisfacción, ¿no? Sí, una satisfacción enorme. Queda un camino por recorrer, obviamente, pero es la satisfacción del deber cumplido, decir, che, no le ramos, fuimos bien por acá, ¿no? Exactamente. Cuando lo vimos que le gustaba el deporte e intentamos ir por ese camino, y él acompañó, y en realidad el click nos lo hizo él a nosotros, porque cuando tenía 12 años un día me dijo, mamá, ¿y yo cuándo voy a competir? Porque él siempre acompañaba a sus hermanos a... Ah, claro, claro. Y cuando me dijo eso, miércoles, me hizo ruido, entonces así fue como comenzó todo, nos pusimos a investigar qué había para discapacidad. Claro. Y por eso... Así que a los 12 fue, ahí el disparador. Sí. Y ahí ahora han tenido que ver los genes del padre, tipo competidor, ganador del fútbol también, ¿no? Sí, sí, es re competitivo. En realidad en casa somos todos muy competitivos. No quieren perder a nada. No. Bueno, ya lo tenés, chabón, segundo ni la número. No, no, no. No, sí. ¿Vos sos igual? Sí, yo soy muy competitiva. ¿Sí? Sí, muy, muy. Me encanta la competencia. Sí. Bueno. Los cinco igual. Bueno, y todos hinchas del mismo club, ¿no? Todos. Sí, está bien. Todos del mismo club. Perfecto. Bueno, es como tirar todos para el mismo lado también, ¿no? Exacto, exacto. Los hermanos lo ayudan, lo acompañan, lo motivan. Son un pilar fundamental para él. Bueno, ¿qué llevas en la valija de este nuevo viaje, de esta nueva experiencia? No, no. Nada más que el teléfono para retratar todos los momentos lindos que vamos a vivir. Es lo que más me importa. Eso es lo que quería que me respondas, ¿no? Sí. Es una valija cargada de sueños, de esperanzas, ¿no? Sí, sí, exacto. Me pone piel de gallina. Es un sueño. Ojalá que podamos dejar el camino abierto para que vengan muchos más atrás de Bauti. Que sea un lindo legado para, en este caso, para el síndrome de Down. Así va a ser. Bueno, muy amable, ¿eh? Gracias. Gracias, Pato.